Cuando usted piensa en una escuela para su hijo, ¿qué viene a su mente? Sabemos que usted piensa en los valores eternos que su hijo necesita aprender. Son valores éticos y sociales que están más allá de la enseñanza de las letras y de los números. El Colegio México de Ensenada le ofrece la seguridad que su hijo recibirá lo mejor. En una comunidad educativa católica, con una alta educación. En un ambiente moderno e innovador. Profesores y colaboradores capacitados por ofrecer la enseñanza más actual. Alumnos que aprenden con la mente, el cuerpo y el corazón. Colegio México de Ensenada. Experiencia y vanguardia.